Porque venezolanos residentes en la República Dominicana reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, admiten que la transformación que necesita su país no se lo logrará de la noche a la mañana. Nuestra compañera Katherine Sánchez conversó con varios ciudadanos venezolanos y nos cuenta un poco de sus historias. Ser inmigrante no es fácil. Un ejemplo es el venezolano Gustavo López, a quien en tres años la vida le ha dado un giro radical. He tenido que cambiar mis costumbres, he tenido que cambiar mis hábitos alimenticios. Ser inmigrante no es fácil, no es fácil. Varios integrantes de su familia huyeron de Venezuela y encontraron refugio en otros países. Nosotros somos tres hermanos, de los cuales uno está aquí en República Dominicana, la otra hermana está en Chile y la otra hermana está en Panamá. Mi mamá vive de Panamá, Chile y ahorita estoy esperando que este año le toca venir a ella acá a visitarme. En el caso de Evelina Rivera, logró junto a su pequeña salir de la nación suramericana que atraviesa por un momento crucial. Mantenemos como que la esperanza, claro, que si sale este gobierno es mentira que Venezuela se va a acomodar de un día para otro. Eso va a durar su cierto tiempo. Otros venezolanos señalan que la lucha por recuperar la soberanía no solo es una lucha por el pueblo, sino una donde prevalece el interés geopolítico. Porque es que uno ya no sabe qué creer, han pasado tantas cosas que ya la verdad, uno solamente espera que pase y si es, y es. Pero de verdad sí, ahora yo siento como que una esperanza con Guaidó. Otros que han logrado establecer negocios en su mayoría ofertando la comida tradicional de su nación, temen hablar ante la Cámara por posibles represalias de séquitos de maduro en el país. Salir de la patria y trillar un camino en tierras desconocidas representará siempre un desafío, pero huir de la hambruna y la opresión constituye un reto de vida. Caterin Sánchez, CDN